Curso de DJ nivel 1 Conexiones de los equipos Para poder hablar de las conexiones de los diferentes equipos que encontramos en un rack de DJ, debemos hablar de los equipos. Los más básicos o esenciales que se pueden encontrar en una cabina de DJ o en un cuarto de DJ son las unidades reproductoras y las mezcladoras. En las unidades reproductoras encontramos los platos. Estos elementos, aunque estamos viendo coger auge, fueron los que iniciaron el proceso del DJ moderno. En ellos se podían reproducir solamente LPs o discos. Luego encontramos las compacteras, que son unidades reproductoras de medios, las cuales se dividían en dos elementos. Estas estaban diseñadas para estar atadas o ancladas a un rack. Y se dividían en la unidad reproductora y en la unidad de comandos. Como vemos en la parte inferior, se encuentra la unidad reproductora, donde se insertan los CDs. Y en la parte superior, la parte de comandos, donde encontramos todos los elementos, crossfader y botoneras, que nos ayudan a controlar esta unidad. Por último, encontramos las unidades modernas, como en la CDJ, la cual en un solo cuerpo, está la unidad reproductora y los comandos. Otro elemento muy importante son las mezcladoras o los mixers. Encontramos mezcladoras tan básicas, con dos canales y una simple ecualización de bajos, medios y brillos. Como mezcladoras más complejas, las cuales combinan más canales, traen también ecualización, bajos, medios, brillos, traen ganancias, traen filtros, traen efectos, traen controles para micrófonos y muchas cosas más. Por último, aunque no es esencial o no están diseñadas para la cabina de un DJ, son un elemento que hoy en día han ganado gran auge. Son las controladoras. Y son la unión de estos dos elementos, unidades reproductoras y mezcladoras. Todo en un solo cuerpo. Están diseñadas para el DJ móvil, para poder desplazarse de un lado a otro. Sin embargo, hoy en día, en muchas discotecas, clubes, ya encontramos estos elementos, los cuales son usados por los DJs. Como el primer elemento de conexión, encontramos el conector jack de un cuarto. Este conector es muy conocido en los PA. Tiene una medida de 1.3 milímetros y solamente cuenta con un anillo negro. Esto indica que este tiene dos polos de conexión, los cuales solamente pueden llevar sonido mono. Es muy utilizado en guitarras, en bajos, en instrumentos. Y cabe notar de que esta conexión no es balanceada. Luego encontramos el conector balanceado de un cuarto, o jack estéreo, el cual posee tres polos. Y este sí permite tener una salida balanceada, una transferencia balanceada. Su sonido es estéreo, quiere decir que por dos canales, transmite audio. Como tercero tenemos el conector jack estéreo de un octavo, o mejor conocido como el mini jack. Este mini jack trae unas medidas de 3.5 milímetros, y también es conocido en el mercado como conector de 3.5, o 3 medios. Este conector es muy usado en los reproductores de CDs, en los teléfonos, en los reproductores de los carros, los equipos de sonido. Y hoy se ha masificado y estandarizado en muchos equipos más. Tiene la misma arquitectura que el jack de un cuarto. Pero con un tamaño más reducido. Luego tenemos el conector RCA. Toma este nombre por la empresa que inventó este conector, que fue la Radio Corporation of America. Este cable y este conector nos permite transferir audio HIFI de alta fidelidad, que es lo que significa. El conector RCA tiene dos colores básicos, que es el blanco y el rojo. Sus salidas son balanceadas, y en algunas otras variantes encontramos tres conectores. El conector amarillo, pero este conector es de video. Entonces cuando estamos trabajando en audio, solamente vamos a utilizar los conectores blancos y rojos. Después tenemos el conector XLR. Este conector es muy utilizado para las mesas mezcladoras, los micrófonos. Y su inventor fue Canon Electric, por eso también es conocido como el conector de Canon. Este dispositivo puede llegar a tener entre tres y siete conexiones. Estas conexiones están dadas por cada una de sus paticas. En la imagen podemos ver un conector de tres, que es el más usado para la parte de audio. El conector Spicon es el más reciente de las conexiones de audio. Fue desarrollado por la prestigiosa marca de cables y conectores Neutrik. Está disponible en dos, cuatro y ocho polos. Para el audio, casi siempre se utiliza entre dos y cuatro polos. Estas salidas son balanceadas, y es muy usado por su nuevo sistema de seguro, el cual permite evitar desconexiones. Ok, entonces, sin más, hemos terminado el primer tema. No antes, quiero invitarlos a que sigan investigando. Los conectores que se presentaron en esta presentación fueron de tipo macho. Busquen en Google estos mismos conectores, pero la forma hembra, para que se hagan la idea de cuáles son los conectores y dónde va el cable conectado a qué parte. No siendo más, los dejo y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.